Lista de cotejo para la gestión de la protesta pacífica. Todas las personas tienen derecho a observar las reuniones y protestas. Toda persona tiene derecho a grabar una reunión o protesta pacífica, lo cual incluye también el derecho a grabar la actuación de los agentes del orden y el derecho a grabar una interacción en que, a su vez, a esa persona le grabe alguien que actúe a nombre del Estado. El Estado debe proteger este derecho. Los Estados tienen la obligación de proteger los derechos de los supervisores de las reuniones o protestas. Esto comprende respetar y facilitar el derecho a observar y fiscalizar todos los aspectos de una reunión, dentro de las escasas restricciones permisibles enunciadas en el artículo 19, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Estado debería investigar cabalmente cualquier violación o atropello de los derechos humanos contra los supervisores, enjuiciar a los responsables y proporcionar una reparación adecuada.